Música Hola mi gente, les espero que estén increíblemente bien Como ya saben yo soy Cris Reales Y el día de hoy vengo nuevamente con un video para ustedes Hoy vamos a hablar sobre pestañas Ya he recibido varias consultas sobre pestañas Y pues quería sacarlas todas del camino Y básicamente mostrarles como me las Instalo, aplico Pongo, pongo Básicamente les voy a mostrar todo el procedimiento De como las preparo antes, como las instalo Etcétera, etcétera, etcétera Y vamos a empezar Contestando algunas preguntas Que me hacen frecuentemente Y quise incluirlas en este video Creo que parte de la instalación exitosa De tus pestañas es La buena elección de un pegamento O la elección de un buen pegamento Eso, se fijan Estoy como reorganizando mi cabeza Lo siento, ando así No, 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 no están entrando Mi favorito hasta ahora definitivamente Tiene que ser el de Revlon Y voy a mostrárselo, sin embargo Quiero advertirles que Están, está, esto está, está, está mal Y lo lamento Y no tengo Esto, es, están advertidos ¿Están listos? Ok Tres, dos Oh my God En mi defensa voy a decir Que a pesar de que el producto Que viene dentro Es una maravilla Y entre una de sus ventajas Que tiene este empaque Está que es un pequeño aplicador Entonces vos tomas tu pestaña Y aplicas con precisión El pegamento, ¿verdad? Sin embargo Revlon tiene que trabajar en esto El pegamento se va a salir del empaque Sí o sí Puedes ser la persona más Limpia y ordenada del mundo Y simplemente se va a salir Ya he escuchado a otros usuarios Con las mismas quejas Que el producto simplemente se sale Y pues termina viéndose Así de asqueroso Eso definitivamente varía En función de la pestaña Y varía en función de Cómo la cuidas, ¿no? Entonces yo te recomiendo Que una vez que las quitas Necesito una pestaña Entonces aquí tengo Un ejemplo perfecto De una pestaña Que ya debe irse a la basura Por cierto Entonces cuando te la quitas Lo recomendable es Que empeces a alar El pegamento Que queda en la bandita Este es un mal ejemplo Porque está reutilizada Tantas veces Usualmente se viene De un solo el pegamentito Estás acumulando pegamento En la banda Y la próxima vez que te la pongas Se mira asquerosa y reusada Otra cosa importante Para poder utilizarla más veces Es aplicar el pegamento Justo en la banda Porque es que a veces Se embarran los pelitos De abajo Y hace que se peguen Y ya no se vean tan naturales Y se ve una plasta Y ya dejan de verse lindas Me preguntan muchísimo Qué pestañas utilizo Y la verdad es que Yo hago mis propias pestañas La mayoría del tiempo Aquí en San Pedro Sula Es bastante común Encontrar pestañas De esta marca Llamada Mia's Secret Y también otra marca Llamada Misadoro Misadoro me fascina Mia's Secret también Misadoro me gusta Un poquito más Que Mia's Secret Pero siempre es muy buena Y pues en general Yo les diría Que si dice cabello 100% humano Vayan por esas Porque de lo contrario Suelen ser bien plásticas Entonces reflejan ¿No? Reflejan la luz De manera bien rara Y en fotografía Se ve raro Y que digan cabello 100% humano Está bien Creo que eso es todo Lo que quería decirles Sobre este tema Cualquier información adicional Que se me ocurra Definitivamente Lo voy a dejar En la cajita de información Y veamos básicamente Cómo me las aplico Pongo Instalo Entonces lo primero Que tienes que hacer Es medir Que tu pestaña Quede en tu ojo Esta ya la he utilizado Anteriormente Por lo que Obviamente me van a quedar Pero Para medirlas Básicamente La pones Medio medio Solo como puesta Y ves cuánto sobra De aquí afuerita Es muy importante Que empiecen Desde como por acá O sea No en la mera esquinita Porque entonces Cuando veas para un lado Para el otro Ya va a empezar a picar Pero tampoco tan lejos Que no se difumine bien Con tus pestañas reales Usualmente Las pestañas Tienen un extremo En el que los cabellitos Son más cortos Que en el otro Ese extremo Es el que Va dentro De tu ojo O que va dirigido Hacia tu nariz Porque obviamente Ahí los cabellitos Empiezan pequeños Cuando vas a cortar El exceso Procura que la parte Más grande O los pelitos Más largos Queden para afuera Y que de esa parte Sea la que cortes Verdad A mí personalmente Me gusta así Para conservar Estos pequeñitos Y que se vea Un poquito más natural O menos falsa Vamos a decir Entonces ya una vez Que tienes tu pestaña lista Vamos a agregarle pegamento Entonces Es un poquito Nada más Verdad Aquí tengo la botellita Y simplemente Es un poquito No olvides la esquina Es bastante importante Lo que trato Es que quede Más que todo En la mera bandita Y que los pelitos No se llenen De pegamento Porque entonces Eso hace que se peguen Y se vean extraños Y nadie quiere eso Ahora Hay que esperar Un ratito Que se ponga pegajoso El detalle es que Si lo pones ahorita Inmediatamente Él está muy líquido Y tu pestaña Empieza a bailar Y no se adhiere Entonces cuando está pegajoso Donde lo pones Ahí se queda Y no se mueve Entonces queremos Alcanzar ese punto Y mientras eso ocurre Me gusta doblarla Así De manera que ella Se vaya haciendo Más curveadita Para adaptarse a mi ojo Definitivamente Depende de cada pegamento Y varía en función De cada fórmula Entonces no puedo decirles Un tiempo establecido Porque no lo va a aplicar Para todos los pegamentos Pero Por ejemplo Este que estoy aplicando Es oscuro Empieza gris Y cuando ya se está poniendo Como Como negro Ya sé que está Más pegajoso Porque él se seca negro Igual los que son incoloros Empiezan blancos Y van secando incolores Entonces ya cuando van Desapareciendo Ya están pegajosos En general No es una regla De la vida Para aplicarlas Voy a traer a mi par de pinzas Porque lo voy a ocupar Entonces Empiezo Pegándolo en el centro Y luego los extremos Entonces Esa primera aproximación En el centro Me gusta hacerla Con mis dedos Me gusta tomarla De arriba Hacia abajo La pongo en el centro Lo más cerca de mi Línea de pestañas Posible Y ahora necesito Pegar los extremos Tomo mis pinzas Y básicamente Tomo el extremo Y me aseguro De que yo Lo sienta Pegadito ¿No? Y vamos a hacer Lo mismo del otro lado Ahí está Aquí es cuando ves Si ya te quedó Muy hacia allá O muy algo Y voilà Listo Si tus pestañas Son nuevas También vas a necesitar Rizarlas Con una rizadora De pestañas Porque También te da A que se difuminen Y además A veces sucede Que te pones pestañas Y no ves O sea Las ves Las ves en tu ojo Y está como incómodo Pero al rizarlas Ya se levantan Y ya se quitan del camino Y listo Y bueno chicas Espero que les haya gustado Espero que lo hayan encontrado útil No olviden darle manita arriba Por favor Si fue así Compártanselo a sus amigos En sus muros ¿Verdad? Para que otra gente Pueda verse fabulosa Igual que ustedes Mil gracias por ver Les mando un abrazo enorme Un beso Y nos vemos en el próximo video Bye